Saludo a Armando Leñero, presidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal y también al contador Rolando Silva Briseño, integrante de la Comisión de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México. Gracias Armando por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, Héctor. ¿Cómo estás? Buenas tardes a la doctora. Muchas gracias. También saludo al contador Rolando Silva Briseño, con quien vamos a platicar a continuación. Armando, comienzo con usted. La primera reacción de lo que hoy finalmente ya el Legislativo ha definido como esta ley de outsourcing. ¿Qué es lo que debemos de saber? Y si es que ustedes en este sector del empleo formal, de este sector importante de la economía formal, está conforme con lo que se ha definido. Sí, Héctor, mira. Bueno, que a partir de ahora, la NUEI sustituye a la anterior. Bueno, a partir de que entre en vigor, a partir del primer mayo se supone, esta ley sustituye a la otra. ¿Qué tiene de cambios? Bueno, se definen dos figuras. La figura de la subcontratación de personas y la figura de la subcontratación de servicios especializados. La primera queda prohibida. Es decir, el de pasar trabajadores de una empresa a otra para que le brinden un servicio. Eso queda prohibido. Y la otra es la de servicios especializados, que ya está permitida con ciertas reglas. Reglas que en alrededor de un mes la Secretaría del Trabajo sacará los lineamientos de cuáles son los requisitos que deben cumplir estas empresas especializadas. Unifican las leyes, tanto de seguridad social como del Infonavit y las demás leyes, el IVA y la ISR, para que todas hablen el mismo lenguaje. Luego, una serie de sanciones. Se sanciona fuertemente al incumplimiento. Y luego, la PTU, que no era parte de la iniciativa original, sino la incluyen a posterior, baja, digamos, tiene un tope, no baja, tiene un tope, un 10%, pero con 90 días de PTU. Esos son los cambios. En general, bien, le voy con el contador Rolando Silva Briceño, contador para este primer comentario que nos pueda proporcionar, si es que responde estas modificaciones y tal cual como lo define el legislativo, a la realidad y a lo que habían demandado diferentes sectores. Ahora aprovechando, pues, meterle mano al outsourcing. ¿Qué tal, Héctor? Buenas tardes, Armando. Un gusto estar con ustedes. Pues, bueno, coincido en parte con los comentarios que hace, Armando. Me parece que comenzamos discutiendo un tema y aprobando uno un tanto distinto, ¿no? Originalmente hablábamos de una prohibición estricta del outsourcing, de la subcontratación laboral. Me parece que en el proceso legislativo se fue puliendo de alguna manera este tema. Y, pues, tenemos como resultado un dictamen que hace falta solo publicarlo en donde finalmente parecería que los servicios de insourcing definidos en este decreto como compartidos o complementarios pasarían inmaculados, inmaculados como tal. Hay una prohibición que me parece que va más enfocada al concepto de subcontratación que al formato que se debería de haber atacado. Quedan, como lo mencionan, los servicios especializados. Entonces, aquí el tema con los términos especializado, poner a disposición, etcétera, es que terminan siendo subjetivos. En la propia Ley Federal del Trabajo hace una definición de un tanto sui generis en donde considera que los trabajos, las operaciones, las actividades que no contribuyan o formen parte, esto es interesante, del objeto social o de la actividad económica preponderante, van a tener la característica de ser especializados y, por lo tanto, bajo algunas condiciones en donde el principal factor es el registro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, podrían operar de esta manera. Alcancé a escuchar el comentario de la PTU y, pues, bueno, aquí fue, si no, un recorte de plumazo a una prestación, que además tiene su fundamento en la Constitución, pues no solo afecta a las personas que estaban en subcontratación, es generalizado, ¿no? Hoy todos los trabajadores van hasta tener este tope adicional que tiene que ver probablemente con tener un poco el gasto que se hacía. Este 10% no está, como tal, plasmado en la ley. Se pudo haber discutido en la instancia correspondiente, que son las sesiones de la Comisión que lo define. Sin embargo, amanecemos con un proyecto de ley que topa en parte la PTU, que prohíbe una parte, pero permite la mitad bajo ciertas circunstancias, sino es que un poco más genera sanciones que ya estaban, ¿no? Que de alguna u otra manera ya estaban dentro de la normatividad fiscal. Las acentúa y genera, por supuesto, carga administrativa importante para los patrones, ¿no? Un cierto endosamiento de la responsabilidad de fiscalización para el usuario del servicio. Bien, gracias, contador Rolando Silva. En este mismo caso, Armando, ¿qué hay de cierto que con esta definición se empujaría a miles de trabajadores hacia la informalidad en un mercado laboral que por sí ha sido severamente golpeado, como todos sabemos, por esta pandemia? ¿Qué hay de cierto, Armando? Hay todo de cierto. Mira, Héctor, la primera parte comenté que era la ley, ahora te voy, ¿qué va a pasar? Y nuestra opinión en el Centro de Estudios. Me parece que perdieron la gran oportunidad de hacer, como lo que ellos dicen que hicieron, pero que no hicieron, la gran reforma laboral. Pero se quedó a la mitad o perdió todo su potencial. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué permiten la subcontratación de servicios, pero no la subcontratación de personas? O sea, lo mismo daba, porque en las dos se cometían fraudes. Entonces, ahora lo que hacen es prohibirla de personas, que además atenta contra el quinto constitucional para las personas que realizan esta actividad dentro de la ley. A nadie se le puede prohibir que se dedique a cierta actividad, oficio o negocio, que le convenga siendo lícitos. Y esta prohibición, que además el presidente dice todos los días que prohibido prohibir, pero en el artículo 12, bien lo prohíbe. Entonces, perdieron la gran oportunidad. ¿Por qué? Porque podía seguir funcionando bajo los mismos lineamientos, en un registro de la Secretaría del Trabajo, el registro para servicios especializados y el registro para empresas de subcontratación de personas. Porque son las MIPIMES las que hacen el uso de estos servicios por muchas razones, no solamente por evadir. Ese es el criterio que tienen los funcionarios que se vea nota que no conocen el tema, que no viven el tema. Por lo tanto, esta prohibición sí va a dejar a muchas personas que trabajaban en las MIPIMES en la informalidad. ¿Y ahora qué va a pasar con esto? En lugar de evitar lo que se quiere evitar, que es la simulación y la evasión, con estas formas de la Secretaría del Trabajo, un solo ente que se vuelve discrecional, que seguramente le darán la autorización a los cuates, a los sindicatos, amigos, al régimen que votaron por esta ley. Bueno, pues lo que va a suceder es que los encargados o los grandes evasores se van a volver más creativos. Y van a encontrar nuevas formas, porque el problema no es la evasión, porque además su contratación es un trabajo personal subordinado, igual que la contratación directa. Por lo tanto, ya está claramente definida todos los derechos y las prestaciones de los trabajadores en la ley federal del trabajo. Entonces, ¿qué va a hacer al prohibirla? Pues no van a evitar nada, va a haber mucho más corrupción dentro de los órganos de fiscalización y se van a perder muchos empleos que antes los tenían en la formalidad, pero ahora con nuevas formas de evasión y simulación. Caray, Rolando, dentro de las partes positivas que se han mencionado y se han destacado durante esta aprobación sobre el outsourcing, se habla de un incremento de hasta el 156% en el monto de reparto de utilidades a los trabajadores. ¿Esto podría ser real? Definitivamente no, no en términos legales. Justo la ley aprobada recientemente habla de una disminución, y si no hay una disminución por lo menos de un tope de tres meses el sueldo, o sea, no se le va a poder pagar. Estamos dentro de la propia ley federal del trabajo, ya se incluían topes para determinadas compañías. Ahora se incluye uno nuevo de manera generalizada, que consiste en limitar a tres meses de sueldo, y justo con la idea de no violar los principios de progresividad de las prestaciones, que quiere decir que esas tienen que ir en aumento y jamás en decremento, pues se adiciona una fórmula en donde podrías utilizar el promedio de los últimos años que hubiese recibido la PTU, o bien este tope de los tres meses. Raro de aplicar si lo que se espera es que los trabajadores cambien de patrón. Ese promedio de los últimos tres años pues sería cero, ¿no? Sería cero porque el patrón no estaría cargando estas obligaciones bajo ninguna circunstancia. Preocupante de alguna manera que se hagan estos cambios sin haber puesto probablemente los candados necesarios. Entonces, un tema que es muy, muy importante, Héctor, es que no hay bajo ninguna circunstancia la obligación de quien se benefició de los servicios de contratar a las personas que tenía a través de una subcontratadora, a través de un outsourcing. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, que muy probablemente quienes estén en el supuesto específico tengan que cancelar sus registros, tengan que desaparecer, tengan que recortar, ¿no?, de una manera importante los trabajadores que tenían, sin que de la otra parte exista una obligación, por lo menos legal, de hacer una recontratación. Se dan algunas facilidades, pero no hay como tal la obligación. Y en consecuencia podríamos justo estar abordando algún aspecto como el que comentaba Armando, de contratar a los básicos, ¿no?, a los indispensables. Y el resto va a quedar en un tema discrecional que si se combina con el contexto financiero actual, es muy probable que se queden sin empleo. Yo no podría apostar que se van a la informalidad, pero seguramente se tiene que buscar la forma de subsistir y temas como la prestación de servicios independientes, honorarios, asimilados a salarios, que han sido por mucho tiempo el cáncer en la vida laboral del país, podrían estarse utilizando como opciones. Ojalá que no suceda, pero pues bueno, los números son fríos y objetivos. Es, pensaría yo, imposible que todos los trabajadores que dejen de tener una fuente de empleo por esta modificación recobren una de las mejores condiciones. Es prácticamente imposible. Será un grupo limitado el que tenga este beneficio, ¿no? Así es. Ay, pues, Armando Leñero, Rolando Silva, se nos vino el tiempo encima. Quiero agradecer a los dos estar con nosotros. Pero creo que, Armando, ¿querías comentar algo? Parece que querías agregar algo para finalizar. Sí, bueno. Mira lo que decía Rolando. El tema de la PTU no beneficia a los trabajadores. Beneficia a los grandes empresarios, a los ricos, a los que son intensivos de capital y poco intensivos de la realidad. ¿Y qué hace con este tope que comentaba Rolando? Estos trabajadores en condiciones normales podrían pagar hasta un año de días de PTU. Y bueno, pues a esto le van a bajar a 90 días. Lo que realmente van a pagar de PTU es el 3, 4 o 5 por ciento. Entonces, a ellos están beneficiando. Y a los demás trabajadores no los beneficia en nada. No les hace ninguna justicia. Es un capricho el que cancelar esta forma de trabajo. Cuando este trabajo de la subcontratación de personas es lo que le ha dado éxito a muchos países por la flexibilidad laboral. Bueno, pues Armando, Rolando, seguiremos platicando sobre el tema. Gracias ahora. Gracias a los dos por estar con nosotros esta noche, en esta ocasión. Gracias, Rolando. Gracias. Bien, ya son seis las medidas. Gracias.